Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarón para el partido entre el Atlético de Madrid vs. Adalés o la Liga Española 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Atlético de Madrid empieza el encuentro queriendo llegar a lo más alto de la tabla de posiciones, para ello durante el desarrollo del encuentro va a intentar mentalizarse en robar el balón del contrario para iniciar ataques de gol, finalizando con una mentalidad de querer crear oportunidades de gol. En cambio, para el Atlético de Madrid empieza el encuentro queriendo cambiar con respecto al encuentro anterior, para cambiar el sistema de juego, la cual le va a permitir sentirse con mucha autoridad durante el desarrollo del partido, finalizando el encuentro y sentando las bases para un buen comienzo de aquí a lo que termine la temporada. En esta lectura de tarón sale ganador el Atlético de Madrid a la vez. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.